Si quieres que me enamore, respóndeme sin errores, no quiero dejar de ser un aprendiz, tú sabes que me seduces con toditas esas luces que se quedaron brillando en el tamiz, por eso es que tú me haces tan feliz. Con tu neurona intranquila y tu pinta de ahí, por eso es que tú me haces tan feliz. Muy buenas noches tengan todos nuestros neurófilos y sean bienvenidos al Celeto Club de la Neurona Intranquila. Hoy cerramos el ciclo, así que dentro de aproximadamente 27 minutos sabremos de estos tres competidores quién irá a la trimestral. Iván de Cárdenas Valdés vive en Lullanó 10 de octubre, trabaja en la Dirección Municipal de Salud de Centro Habana, su género musical preferido es... Salza. Jesús Miguel Vivero González vive en Jovellanos, Matanzas, trabaja en la Universidad de La Habana, su género musical preferido es... La Balá. Lázaro Pellicer Preciado vive en el Cerro, trabaja en el Palacio de las Convenciones, su género musical preferido es... La balada. La primera sesión de hoy está directamente relacionada con la palabra. El diccionario que nos toca hoy es el de una palabra y varios significados, ustedes tienen que escoger el correcto. Comienza Iván, dime un número. Tres. La palabra es mascullar, y sus posibles significados son... ¿Otro cuyar? ¿Hablar entre dientes? ¿Contusión en tejido orgánico? ¿Hundir una superficie con un golpe? ¿O mascar carbón de piedra? ¿Hundir una superficie con un golpe? No, es hablar entre dientes. No dicen, no masculles, háblame claro. ¿Eso dime el número? El dos. La palabra es desacralizar, y sus posibles significados son... ...quitar el acrílico, desprestigiar a alguien, perder o quitar el carácter sagrado, no concuerda con algo, o estirpar el hueso sacro. No concuerda con algo. No, es quitar el carácter sagrado, o perder el carácter sagrado. Es cuando tú, por ejemplo, a un héroe que está situado sobre un pedestal, lo ubicas en su contexto y lo ves como ser humano, estás desacralizado. ¿Qué dejaron para Lázaro? El uno. La palabra es mendicante, y sus posibles significados son... ...que se automendica. Se trata con medicamentos. Vendedor ambulante de medicinas, que pide limosna o gemelo del principante. Se trata con medicamentos. No, pide limosna. Mendigo. Bueno, en esta sesión se quedaron en blanco, nadie respondió correctamente. Así que, nos vamos para el concurso del televidente, del cual ya tenemos la respuesta. La respuesta correcta es Cuba Debate. Todos los ganadores recibirán a vuelta de correo un diploma. Díganos a la neuropatía. Y para los que todavía no se han dado cuenta es que, por supuesto, la isla de Cuba está usada como bate, y por eso es Cuba Debate. Pasamos a la sección tormenta. Estamos ya en rápida. ¿Preparado? Bueno, comenzamos. La primera es una colaboración de Pavel Arevalo, de Artemisa. Cantante de rock que habita en los termómetros. ¿Iván? Freddie Mercury, por el Mercurio. Correcto. Freddie Mercury, músico británico nacido en San Cibar, Tanzania y fallecido en Londres, es conocido por haber sido el vocalista de la banda de rock Queen. Dueño de una poderosa voz y extravagantes puestas en escena, fue autor de éxitos como Bohemian Rhapsody, Killer Queen y Barcelona, entre muchos otros. La segunda es una colaboración de Yasser Evia, uno de los finalistas de nuestra anual. Famoso compositor de óperas que nunca alcanzó la madurez. ¿Qué pasó? ¿Se te fue de la mente? ¿La pasamos? ¿Iván? Verdi. Verdi. Se quedó Verdi, no digo Maduro. Verdi, compositor romántico italiano de ópera fallecido en Milán en 1901. Fue el más notable compositor de ópera italiana y puente entre el belcanto de Roscini, Donizetti y Bellini y la corriente del Berismo y Puccini. Fue autor de Rigoletto, La Traviata, Aida, Don Carlo, Otelo y Faltaf. La próxima es una colaboración de Sadis Fernández Iglesias, profesora de geografía de Saúl Valagrande. Por cierto, fue mi profesora de geografía. Sistema montañoso cubano muy religioso. ¿Cuál es el nombre? ¿Ave Jesús? El Rosario. Sierra del Rosario, correcto. Sierra del Rosario, sistema montañoso de altura media que se encuentra enclavada en la provincia de Artemisa mientras que su extremo occidental se encuentra en la provincia de Pinar del Río. Una gran porción de ella fue catalogada por la UNESCO como reserva de la biosfera. La segunda también es una colaboración de Sadis Fernández Iglesias de Saúl Valagrande. ¿Nombre femenino ideal para pasar las vacaciones de verano en la playa? ¿Nombre femenino para las vacaciones en la playa? ¿Ave Jesús? ¿A María? No. Este nombre tiene que ver con lo que vamos a disfrutar en la playa sobre todo. Se disfruta sobre todo de dos cosas y esta unidad hace un nombre de mujer. Piense un poquito. Se dice, voy a disfrutar de tal cosa y tal. ¿Ave Jesús? Marisol. Marisol. Muy bien. Marisol, nombre común hispanoamericano, unión y apócope entre los nombres María y Soledad. Tiene sus orígenes en el nombre compuesto María de la Soledad, una de las advocaciones de la Virgen María. La siguiente es una colaboración de Randy Rubira Castillo de la UCI. Calzado del fútbol, del que se compra cualquier pedacito. A ver, rápido, que ustedes son fanáticos del deporte. Calzado del fútbol, del cual se compra cualquier pedacito. Ya saben de qué material es. Ubíquense entonces. A ver Jesús. Cuero. No, Iván. ¿La bota? ¿O la bota de oro? La bota de oro, correcto. Bota de oro, premio otorgado al líder goleador en los campeonatos internacionales de fútbol desde la Copa Mundial de 1982 bajo el nombre oficial de Bota de Oro Adidas. Solo en dos oportunidades el ganador de este trofeo ha logrado ganar el campeonato, el italiano Paolo Rossi en 1982 y el brasileño Ronaldo en la Copa Mundial de Fútbol de 2002. La próxima es una colaboración de Reinalda Díaz Rojas, maestra de primaria jubilada de 90 años. Línea que mientras más nos acercamos a ella, más lejos se ve. A ver primero Jesús. Línea del horizonte. La línea del horizonte, muy bien. Horizonte, línea que aparentemente separa el cielo y la tierra. Vista desde cualquier ángulo, esta línea siempre aparece a la altura de los ojos del espectador e involucra un espacio circular de la superficie de la tierra. La próxima es una colaboración de la ingeniera Yanay Hernández Betancur. Elemento de las líneas férreas imprescindible para las costureras. Iván. Raíl. No, tiene que ver con las costureras. Casi siempre están en los cruces. Lo digo yo entonces. Aguja. Aguja. Elemento de las líneas férreas compuesto por raíles móviles que se apoyan en un raíl fijo o contra aguja y que están unidos en este mediante una soldadura dejando una parte del patín suprimido para permitir la flexibilidad necesaria para moverse y acoplar o desacoplar la punta de la aguja sobre la contra aguja. La penúltima es una colaboración de Osmani Peña Pozo de Holguín. Parte de Adán situada en la pequeña orilla del mar. Piensa en cómo se llama la orilla del mar y entonces lo ponen chiquito para saber que es parte de Adán. Hay una parte de Adán que es muy famosa. Primero Lázaro. La nuez. No. Paso a Jesús. La nuez es una parte famosa del cuerpo. La nuez de Adán. Pero esta es una parte simbólica. O sea, es una parte del cuerpo pero tiene un símbolo. Paso Iván. Costilla. La costilla. La costa, la costilla. O la costilla de Adán, ¿no? Se dice que es la costilla de Adán y se llama a la mujer. Una cosa un poco machista pero es simbólica. Quiere decir que la mujer es parte del hombre y el hombre es parte de la mujer. Costilla. Huesos largos y curvos que forman la caja torácica. En la mayoría de los vertebrados rodean el pecho y permiten expandir los pulmones a los que los tienen y protegen a los órganos internos del tórax como el corazón, aunque en algunas especies, especialmente las serpientes, proveen soporte y protección a casi todo el cuerpo. La última es una colaboración de Anner y Fernández de Cienfuegos. Cama preferida por los marineros. Jesús. Camarón. No. Paso a Lázaro. Camarote. Camarote. Camarote, espacio de un barco destinado al alojamiento de tripulantes o pasajeros. Los camarotes varían de tamaño y confort según el tipo de embarcación. Los que están dispuestos sobre el exterior del casillaje tienen un ojo de buey para la ventilación y la iluminación con luz natural. La sesión la gana Iván con 120 puntos. Un aplauso para él. Comenzamos con la primera pregunta al azar. ¿Qué escritor dio a conocer la palabra robot? Jesús. Isaac Simov. No, fue antes. Iván. Julio Verne. No, esto es más para acá. A ver Jesús. H.G. Wells. No, es un escritor europeo, para ayudarlos un poquito, que no es inglés como H.G. Wells. Lo digo yo entonces. Karel Chapek o Capek, que lo he visto escrito así también. Vamos a comenzar con la dirigida. Iván, dime un número. Tres. ¿Qué autor tocó ampliamente el tema de los robots al punto de trazar las leyes específicas para su comportamiento? ¿Jesús? Max Planck. No, 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 no. Es un escritor, un escritor de ciencia ficción. En sus libros se ven las tres leyes de la robótica. Hay películas sobre esto también. ¿A ver Jesús otra vez? Isaac Simo. Ahora sí, Isaac Simo. Dime un número tú mismo. El dos. ¿Qué equipo es el actual campeón de la pelota cubana? Pía claro. Correcto. Lázaro, ¿qué es lo para ti? El uno. ¿Cómo se le llama comúnmente en el dominó a poner la última ficha que te queda? ¿No ha jugado dominó nunca? Sí, espérate. ¿Tú lo dices? Pegarse. Ajá. ¿Tú lo dices? Me pegué. Vamos con la última al azar. Una película de Riddle Scott protagonizada por Harrison Ford trata de una distopía donde unos robots con apariencia humana, llamados replicantes, regresan a la tierra en busca de su creador. ¿Cómo se llama este film? Jesús. ¿La guerra de las alas? No. Es un clásico. ¿Recuerdan que era una ciudad donde estaba lloviendo todo el tiempo? Una película que mezcla un poco la ciencia ficción con el cine negro. ¿A ver Jesús otra vez? La guerra de los mundos. La sección la gana Jesús con 40 puntos. Un aplauso para él. Y nos vamos con la sección doble. La trivia con un valor de 20 puntos y el peroné con 30. Si contestan la primera, tienen derecho al segundo. Si no, va al azar. Comienza Jesús. Dime un número. El tres. Trivia. En el ajedrez femenino existen tres hermanas que llegaron a tener la condición de gran maestra. Su apellido es Las Tres Villalobos. Fischer, Wilson, Polgar o Moñique. Polgar. Correcto. Para ti va el peroné entonces. ¿Cuál es el país natal de las hermanas Judic, Susan y Sofía Polgar? Bulgaria. No. Así que la pasamos a Iván. Rusia. No. A ver eso. Hungría. Hungría, son húngaras. Dime el número, Iván. El uno. El uno. Trivia. La primera cubana en obtener el título de gran maestra de ajedrez fue la India Tataguaya, Asela de Armas, Vivian Ramón Maritza Rivas o El Vecino de Abajo. Vivian Ramón. Correcto. Así que el peroné va para ti. ¿Cuáles son las siglas de la federación que rige el ajedrez mundial? Ahí está Jesús, que es un relámpago, ¿viendo? Y Af. No. ¿Paso Jesús? Af. 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 Es un acrónimo porque las siglas están en francés. ¿Qué dejaron para Lázaro? El dos. Trivia. En la década de los 80 del siglo pasado, las dos K, dos extraordinarios jugadores de ajedrez, protagonizaron duelos épicos por el trono mundial. Ellos fueron, y ya viraron, Karpov y Kasparov, Kranik y Kansky, Kasparov y Kunesov o Kawama y Kawasaki. Karpov y Kasparov. Correcto, ternera para ti. ¿Cuáles eran los nombres de Karpov y Kasparov? Uno de cada uno. A ver, empezamos con Kap. ¿Recuerda? No, no recuerdo la cosa. A ver, Iván. Anatoli. Era el nombre de uno. ¿De cuál? De Anatoli y Kap. Ajá. Y Antón, ¿no? No. No, eh... Voy a pasar a Jesús entonces para que complete. A ver, Jesús. Gai y Kasparov. Ajá. Entonces dividimos los puntos. 15 para cada uno de ustedes dos. Esta sección, que por cierto es una colaboración del ingeniero Sergio con suegra Guzmán, la gana Jesús con 95 puntos. Un aplauso para él. Esta noche tenemos como invitada a una actriz y conductora de un espacio muy conocido. Además, cantautora, cosa que mucha gente no conoce, cantautora premiada. Bienvenida al Selecto Club, Jennifer Almeida. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Me encanta estar aquí. No, gracias por venir a aceptar nuestra invitación. A ver, ¿de qué te gradúas, Jenny? Me gradué primeramente en el 2005 de dirección coral en Amadeo Roldán y luego en el 2011 de dirección de orquesta en Elisa. Y te dedicaste a la música, acabas de graduar. Bueno, yo canto desde chiquitica y ya cuando estaba estudiando en Amadeo canté con Arnato y su talismán con 17 años. Pero ya tú tenías una vida artística antes de graduarte. Exactamente. Desde los 7 años yo estoy cantando en coro, grabando discos, participando en teatro, con la Colmenita también trabajo un tiempo. Que es una escuela importantísima. Sí, sí, sí. Hay niños muy talentosos ahí en la Colmenita. Sí, realmente. Entonces, ¿cómo llegas a los medios? Llego a los medios por la promoción de mi coro Estrellitas y lo primero que hago es Amanecer Feliz, en el cual ya llevo alrededor de 8 años. Esa fue la puerta. El espacio dedicado a los niños. Exactamente. La sesión infantil de Buenos Días. Que no está directamente relacionado con la música. No, no. Es un espacio de cuentos, de adivinanzas, un espacio para la familia también, aparte que el público de Ana es los niños, ¿no? Pero no tiene relación con la música. ¿Has incursionado también en la actuación en los medios? Sí, hice Bajo el Mismo Sol, Flores con Patricia, algunos programas unitarios. Y Bajo el Mismo Sol tuviste un personaje que no tiene mucho que ver contigo porque es una muchacha díscola. No, absolutamente. Mala. ¿Los niños no te decían nada de eso? Los niños no. Los niños no tienen prejuicios. Los adultos son los que tienen los prejuicios. Los niños lo ven natural. Y entonces ahora, ¿qué estás haciendo más? Actuar, conducir, la música. Ahora estoy dedicándome a la música, que es lo que siempre he estudiado, que es lo que más adoro en la vida. Sobre todo componer canciones y defenderlas con mi voz. Entonces con mi grupo estoy presentando los martes en el Bar Asturias. Estamos trabajando dondequiera que nos llaman y tenemos proyectos de grabaciones de discos. Yo dividí el año que viene y eso es lo que estoy haciendo, dándole a conocer al público la música que hago. Y como tú eres, bueno, eres músico de escuela, no tienes problemas para musicalizar. Para nada. Y me gusta mucho, me gusta mucho musicalizar. ¿Has compuesto música para otras personas o para ti nada más ahora? Bueno, tengo hablado con varios artistas, pero no se ha concretado nada. Me gustaría que otros artistas interpretaran mis canciones, me gustaría. ¿Ya has presentado proyectos de discos? Sí, he presentado muchos proyectos de discos de música infantil y ninguna disquera los aceptó, increíblemente. Ya para el año que viene se está proyectando uno infantil y otro para adultos. Espero que se llegue a materializar. Con el coro sí he participado en discos de Kiki, con David Álvarez una vez nos invitaron a Los Ángeles de La Habana. He hecho colaboraciones y he hecho unas cuantas. Yo me imagino que después que saque el disco este, el disco que tú traes incluso para regalarle uno al ganador de la pregunta. Salió en marzo mi primer disco. Ah, ese disco tuyo ahora te va a traer muchas posibilidades porque es un buen disco, viene de un concurso auspiciado. Por Silvio Rodríguez y su oficina y su estudio, ojalá. Ajá, y de ahí yo creo que viene la pregunta que le vas a hacer a ellos. Ajá, bueno no voy a preguntar nada de cómo, qué canción está en el disco, no se preocupen. A ver, ese premio que le hacemos, ojalá, el año 2010, estuvo dedicado a una importante figura histórica cubana que además es poeta. El primero fue Iván. ¿Recordás bien? No, 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 que se ha musicalizado muchísimo. Yo creo que nadie lo ha hecho como Víctor Manuel y Ana Belén, ¿no? Nadie lo había hecho antes de este premio de creación, ojalá, no sabía musicalizarse por él. Este poeta no se hable, no sabíamos realizarse, si hay algún, yo creo que sí que hay un poema. Bueno, Silvio. Sí, que no podemos decir de Silvio, 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 Silvio. A ver, Jesús. ¿Indio Nahori? No. Ya le dimos una pista, Silvio, musicalizado por él. Tuvo mucha participación en la vida política de nuestro país. De los años 20. Los años 20. ¿La está pidiendo Iván? Rubén Martínez Villanes. ¡Eso! Correcto. Muy bien. 30 puntos. Un aplauso para Iván. Un poeta importantísimo en nuestras letras. Además de ser una figura política importante, fue un tremendo poeta. Así mismo. Yo lo descubrí musicalizándolo y fue un placer para mí. Bueno, yo quiero regalarte por mi forma. Mira, aquí tienes el disco. El disco se llama Ofrenda. Una producción Ojalá Colibri con los mejores músicos que tiene Cuba y los más jóvenes. Y nada más y nada menos que ilustrado por Favelos. Pienso que lo puedes disfrutar mucho. Ajá. ¿De qué tono van a las canciones más o menos que predomina? Bueno, la canción es el género que predomina, pero la poesía me permitía coquetear con diferentes géneros como el rock, el tango, música cubana, R&B, todo eso. Yo estoy seguro que la gente que tiene que ver con la música, por favor, cuando oigan este disco, le van a aparecer muchísimos proyectos. Gracias. Un aplauso para nuestra invitada. Gracias. Aquí está el rostro de Rebustillo. ¡Qué lindo! Rostro Habanera de Rebustillo para ti. Gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, me encanta este programa, siempre lo digo. Gracias. Y nos vamos con la sección Identifica. Recuerden que la velocidad es importante, así que el dedo al gatillo no regalen ni un segundo. La primera imagen sugiere triunfador. El primero fue Jesús. Campeón. Campeón, muy bien. Campeón. Campeón, persona que triunfa en forma habitual contra otros oponentes en alguna clase de competición o torneo. Puede ser un individuo o un equipo. También es aplicable a los animales como las carreras de caballos. Vamos con la segunda imagen. ¿Qué sugiere cultura mesoamericana? ¿Iván? Maya. Maya, muy bien. Maya, cultura de una civilización que habitó una vasta región denominada Mesoamérica en el territorio y comprendido por cinco estados del sureste de México y en América Central en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador con una historia de aproximadamente 3.000 años. El Identifica lo Actuado de hoy es una colaboración de Gonzalo Raúl Borroto Espinosa de Caibarien. Mi amor. Sí. Dice el técnico de Tensá que no puede ponernos el teléfono. ¿Por qué? Porque el pare que nos tocaba ya no tiene el postre. Ah, claro, mi amor. Es que el vecino con que permutamos la casa se lo llevó en la mudada. ¿Y por qué él hizo eso? Para sugerir una infracción del tránsito. ¿Iván fue el primero otra vez? Llevarse el pare, ¿no? Llevarse el pare. Exacto. Llevarse el pare, tipo de infracción del tránsito que consiste en cruzar una intersección señalizada con un pare sin haber detenido previamente la marcha. Se considera una infracción muy peligrosa y la penalización puede consistir en una multa o en la incautación de la licencia del infractor. En la sección queda como ganador Iván con 60 puntos. Un aplauso para él. Y ten cuidado Jesús porque se está acercando ya peligrosamente. Fíjense la diferencia que hay entre los dos totales en este programa de hoy. Así que todavía no se sabe quién va a ser el campeón. Lo va a definir la última sesión del programa. El plato fuerte. Lázaro, tú eres quien cocina. Así que escucha los platos de hoy. Los temas de hoy son juegos de mesa, robots, béisbol y el tema sorpresa. ¿Qué tienes para Jesús que va en primer lugar? Robots. Un tipo de robot antropomorfo mencionado por primera vez por Alberto Magno en 1270 y popularizado por el autor francés August Villard en su novela de 1886, Le Futur, además de imitar la apariencia humana, imita algunos aspectos de su conducta de manera autónoma. ¿Cómo se llama este tipo de automata? O sea, este tipo de robot, para limpiar un poco las horasquias, que tiene apariencia de hombre y se comporta como hombre. ¿Cómo se le llama a ese tipo de robot? Humanoide. Es humanoide, pero tiene un nombre. O sea, humanoide es porque tiene forma humana. Pero tiene un nombre preciso, que es el que identifica a ese tipo de robot. Se ve en las películas y todo eso. ¿Me está pidiendo Iván? ¿Tú me dices? Paso. A ver Iván. Androide. Androide, corre. ¿Qué tienes para Iván? Tema sorpresa. El tema sorpresa está relacionado con influencias culturales. Entre 1790 y 1820, alrededor de 300.000 colonos franceses con sus correspondientes dotaciones de esclavos, emigraron a la isla de Cuba y se instalaron en las zonas cafetaleras de la antigua provincia oriental. ¿Qué acontecimiento histórico provocó que se incrementara en 1801 la avalancha de estos inmigrantes? La revolución en Haití, la revolución haitiana. La revolución haitiana que había ocurrido en 1791 y eso hizo que emigraron. ¿Qué dejaste para ti? Juegos de mesa. A mediados de la década de 1970 se creó una serie de juegos de mesa en los que se interpreta el papel de otra persona y donde en general se pone a los jugadores en situaciones específicas que les permiten superar pruebas hasta llegar a una cierta meta, como se llama este tipo de juego. Ya me estás pidiendo, Iván. Aquí la clave es que los jugadores se ponen en situaciones específicas y que juegan en papel de otra persona. ¿Cómo se le llama eso? No pasa. ¿Te retiraste, Iván? Piensa en eso, que tienen que ubicarse en que son otra persona y hacerlo, como mismo hace un actor. ¿Cómo se le llama eso? ¿Son juegos de un...? ¿La pueden pedir también eso les iba a decir? ¿Juegos de un tipo a ver, Iván? Juegos de role. Juegos de role o juego de role. Claro. Es lo que hace un actor también, ¿no? Interpreta un rol. Bueno, hasta este momento iba ganando Jesús, pero imagínense, Iván contestó los tres platos fuertes nada menos. Así que, gana la sesión, Iván, con 120 puntos. Un aplauso para él. El programa de hoy también lo gana, Iván, con 365 puntos. Un aplauso. Y el ciclo también lo gana, Iván, con 1.475 puntos. Y por lo tanto es el segundo que participa en la próxima trimestral. Un aplauso para Iván. Vamos a ver los premios entonces a la inteligencia, la agilidad mental y el sentido del humor. Del Instituto Cubano del Libro, UNICEF, y el Centro Félix Varela, varios ejemplares. Los números 8, 9 y 11 de la revista cubana de Hip Hop. Almanaque de bolsillo, de mesa y pullover de la empresa de proyectos Seprov. Pullover delantal almanaque y propaganda del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero. Java del Hotel Meliacuba. Gorra del Hotel Prisys Resor Bellacosta. Lanyard de Bucanero S.A. CD y almanaque de Yoyo Ibarra. Loción antibacteriana de Suchel. Serigrafía de Ernesto Bata. Reproducción y original de Salomón. Original de Cruz Mar. Gallo de Camil Buyaudi. Del Instituto Cubano del Libro y Ediciones Museo de la Música, varios ejemplares. El número 6 de la revista cubana de Hip Hop. El número 188 de la revista Cine Cubano. Habas del Hotel Meliacuba y Museo Nacional de la Música. CD de Producciones Colibrí, Ibis Music y Cortesía de Liuba María Evia. Perfume y desodorante de Suchel. Pelota de la Oficina Técnica del Ozono. Java y almanaque de Colchones Confort. Agenda y paraguas de Artex. Delantal java y bolso del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero. Jarra Pullover y Fosforera de Ciego Montero. Jarra Slangiar y Coalla Mochila de Bucanero S.A. Pullover y sombrero de RTV Comercial. Pastillas y collar antiparasitario para la mascota del ganador. Subvenirs de Ciego Montero y Papas & Company. Abanico del Museo Ernest Hemingway. Invitación para cuatro personas para la Peña de la Oveja Negra en el Cine Riviera. Calcografías de Tato Aires. Josiel Espósito Santaya y Manuel Patricio Izquierdo. Reproducción de Michael Herrera. Serigrafías de Ernesto Mata, Julio César Chávez y del taller de serigrafía René Portocarrero. Originales de Danilo Atrate, Carlos Alberto Hernández de Corimacao, Joaquín Mariano, Silvia Patricia Fornés, Alexis Abreu Borizonte, Alexander Cedeño, Mayra Llanes, Gerardo Belayera, Jorge Martel y Salomón. Gallo de Camil Buyaudi. De José Manuel García Rebustillos, un rostro de habaneras. Terminamos el ciclo. Iván, ya sabes que te espera un competidor porque ya está escogido el primero en la trimestral para que tú lo recuerdes. Y los televidentes también, ahí les va la imagen. Con Pasa de la Trimestral es ganado por Roberto con 1.120 puntos. Un aplauso para él. La próxima semana vamos a empezar a buscar el tercer competidor para la trimestral. Hasta tanto les digo que no se olviden que siempre los viernes los esperamos después de las ocho y media en el canal Cubo Edición para aprender, divertirnos y decir no. A la neuroapatía. Un aplauso para nuestros competidores. Venga para acá los familiares, el grupo de apoyo. Venga, felicidades. Felicidades. Os pongo. Os pongo ahora un paté. Yo no sé lo que me pasa. Cuando la risa me inspira, se me refleja en la boca, me asalta una cortunilla, me entra una coquilla loca, que me enriquece la vida.